Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la franja horaria que me estés viendo yo soy Maika y este es mi canal de Youtube y hoy es domingo, que guay y hace más o menos un día de centillo, de centillo no nos pasemos, no nos pasemos y mirad que lindo está el parque, que bonito, la verdad que esta zona es muy 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 bonita bueno, estaréis hartos de ver esta zona en mis vlogs pero bueno, que se le va a hacer y nos vamos a... uy que se me están metiendo los pelos por los ojos y ahora vamos un poquito al centro, que vamos a mirar unas playeras para Pachi y ya os vamos contando pues aquí en el centro, que os parece la canción que se han marcado la verdad que sí que se han merecido que les diera dinero porque estas cosas sí que merecen, aunque sea una libra o tal porque la verdad que cantan increíble, increíble y mirad como está el centro el centro siempre está abarrotado y ahora estamos en busca de unos zapatos para Pachi pues conseguiremos, no los conseguiremos y ahí, la cuestión mirad la que he montado aquí un tobogán madre mía toda la ciudad a tope en casa me he puesto el pijama porque son casi las 4 de la tarde y hemos quedado a las 7 a tomar una cerveza cerca de casa y me he puesto el pijama porque a mí en casa es como más cómoda, estoy más ligera y ahora que es medio verano pues me apetece estar un poquito libre y esas cosas y nada, me voy a ver si hay una película por la tele a ver si hay una peli o una serie o algo y nada, ya estar un poco tranquilos aquí hasta la hora de prepararme para ir a tomar la cerveza la misión de los zapatos de Pachi de momento fallida porque el niño es muy especialito pues nada ya estamos Pachi está escuchando el partido un poquito y ya hemos quedado con hemos quedado a tomar una cervecita vamos a tomar una cervecita aquí cerca de casa por lo tanto está genial y yo ya me he vuelto a ver si y nada ay, como ha cambiado el día chicos como ha cambiado el día ya hemos venido hemos estado joder, dos horas que se nos han hecho bueno, dos horas no bueno, sí dos horas y pico con esta pareja y se me ha hecho nos han hecho súper cortas nos hemos tenido que venir porque Pachi mañana trabajaba yo no he editado el vídeo estoy comiendo unos fideos por cenar algo porque tengo hambre tengo hambre y y me voy a poner a editar el vídeo que no lo he editado me parece que hoy vaya dos domingos seguidos que estoy teniendo pero bueno paciencia paciencia y y nada y eso y voy a terminar los fideos voy a editar porque si no no avanzo no avanzo bueno yo ya me voy a la cama que tengo muchísimo sueño y además es súper tarde y y y nada y y eso que como siempre os digo aquí abajo os dejo mis redes sociales para que me sigáis que bueno que despleguéis la cajita de información para que sepáis donde me podéis encontrar todas mis redes sociales y tal darle un me gusta y aquí os dejo un vídeo la burbujita para que os suscribáis si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo see you tomorrow chau